Los senderos del turismo a veces nos muestran rincones interesantes, que despiertan en nuestro corazón aún mayores ganas de seguir conociendo el mundo. Al sur de Santiago, la capital chilena, las visitas irán encontrando escenarios diferentes, que no sólo tienen fuerza y belleza, sino también la riqueza de las tradiciones. Cauquenes y sus alrededores es uno de ellos. Estos paisajes tienen un legado muy importante para los chilenos. Por eso, queremos que usted los conozca junto a nosotros. Parte de la historia de Chile recorrió estos senderos. Esta es la ruta de los conquistadores. Cauquenes es la capital de la provincia y es nuestro punto de partida para develar las bellezas ocultas en los rincones apacibles de este camino. Los parques nacionales deben estar en el itinerario del visitante amante de la naturaleza. La Reserva Federico Albert muestra el esfuerzo sobrehumano que se hizo aquí para detener el avance de las dunas, que amenazaron con cubrir el pueblo de Chanco. Una visita imperdible es a la Reserva Los Ruines, pudiendo caminar entre frondosos bosques de canelo, avellano y varios tipos de roble. Hermosas flores pueden ser observadas aquí, como el copihue, flor nacional de Chile. No podemos dejar de visitar el área silvestre protegida de Laguna Reloca. Esta es una iniciativa privada dentro del Fundo Tunas de Chanco, que protege este recurso lacustre situado cercano a la costa. Bellísimas aves como el flamenco y el delicado cisne de cuello negro vienen a anidar aquí, transformando con su presencia el paisaje y quebrando el silencio del lugar con sus evoluciones. El pueblo de Chanco, con sus casas coloniales, muestra aún el apacible ritmo de la vida provincial. Trigo, carbón, leña, son algunos de los productos que aún se transportan a la usanza antigua, en carretas de bueyes. No podemos dejar de mencionar que este lugar dio origen al afamado queso Chanco. Si se habla de artesanía, es imposible olvidar la visita al cacerío de Pilén. Con técnicas ancestrales se trabaja aquí la arcilla, un trabajo meticuloso que produce verdaderas obras de arte. El mar también tiene siempre algún rincón que sorprende a las visitas. Caletas de pescadores artesanales, playas desiertas que inspiran a pensar en el amor, la existencia y esa felicidad que está en las cosas simples de la vida. Paisajes que seguramente inspiraron algún poema de Pablo Neruda. Lugares como Peyú y Curanipe deben estar en su bitácora de viaje. Sus recuerdos serán inolvidables. Acepte nuestra invitación y venga a disfrutar la belleza simple y profunda de nuestra provincia. El calor humano que recibirá aquí lo hará pensar en volver algún día. Estamos seguros de eso. Visítenos. Cauquenes lo espera. No, no, no.